La Guardia Civil ha desarrollado la Operación Fischer en la localidad de La Junquera, en Girona, en la que han sido intervenidos 95 kilogramos de hachís y detenidas tres personas de nacionalidad polaca como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Este grupo criminal simulaba transportar material eléctrico en tres furgonetas de gran tamaño, donde cargaban la droga en un doble fondo preparado, realizando el transporte desde España a países de Europa, fundamentalmente Holanda. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la zona de Cataluña.